Música Detrás de cada escena, de cada personaje de esta representación que ustedes van a recorrer, está el esfuerzo de unas personas, conocidas unas, anónimas las otras, que han trabajado firmemente para hacer realidad lo que ahora se disponen ustedes a contemplar. El Belén viviente es nuestra más alegre, sincera y amable felicitación de Navidad. Ojalá que todos seamos tocados por una chispa de esa estrella que cruza los cielos cuando es Navidad. Que os deje un buen sabor en el corazón y el deseo de volver a estar con nosotros el año que viene. Música 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 Gracias, con la bronca en el Belén, sí, échamalo aquí, reina, sí, sí, coge una pastita. ¿Podéis pasar por la mesa? Vete aquí, Mariana, coge una pastita, ¿no queréis?